¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida Lo que pasa es que no entiendo qué onda es en la gran ciudad El smog, la trabazón, que chivo, San Salvador Ya no hay balas, ya no hay bombas, los bañosos ya montón El calor es el vapor que no deja respirar, urbanizar ya para que la gente no cabellera Pero yo a ti te quiero, por favor, no me dejes ir primero ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida Lo que pasa es que no entiendo qué onda es en la gran ciudad ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida Lo que pasa es que no entiendo qué onda es en la gran ciudad Irme al mar a vacilar, ya ni quiero ir a votar La verdad, estoy harto de tanta paja Vea, se va el agua, sube el bus, también se nos va la luz Y nos cobran los montones, se ven suelta o en la U Cuidado el que dirán, a la moda hay que estar El teléfono no importa, qué barato el celular Los viernes en la zona, miércoles de Cinemark La selecta el domingo, hoy nos vamos al mundial Pero yo a ti te quiero Por favor, no me dejes sin dinero ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida Lo que pasa es que no entiendo qué onda es en la gran ciudad ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida Lo que pasa es que no entiendo qué onda es en la gran ciudad Dígate, mi amor, que bolita el salvador Ya no hay balas en un paseo de comunicación La verdad, estoy aquí, como dicen por aquí Estamos bien, vaya bien, todo marcha siempre bien Dígate, mi amor, que bolita el salvador Ya no hay balas en un paseo de comunicación La verdad, estoy aquí, como dicen por aquí Estamos bien, vaya bien, todo marcha siempre bien Dígate, mi amor, que bolita el salvador No hay balas en un paseo de comunicación No hay balas en un paseo de comunicación La verdad, estoy aquí, como dicen por aquí